Y volviendo al tema de los hombres, quiero que me cuentes qué opinas acerca de las relaciones como solita con el novio que es 20 años más joven, Graciela Borges con el novio que es 20 años más joven. Me parece que el amor no tiene que tener condicionamientos ni suponte que no sea amor la cosa física menos, suponte la gra que salió con este chico, no sé si sigue saliendo, ¿por qué se va a privar de vivir una relación maravillosa y que a ella le hace bien por lo que opinen los demás? Si ella no se va a acostar con lo que opinen, ni nadie la va a hacer vibrar como la hace vibrar él o nadie la va a hacer vivir, lo importante es sentirse bien uno. Gracias Tessa. Todas las noches el té, el té descafeinado. Viste que la, decía así, que la Monroy dormía desnuda con psicólogos de ese perfume. Yo duermo desnuda con medias. Medias iba a dar al lado. Iba a dar al lado, bueno ese es service, ese es service, tipo plomero. Claro. Y ahora con este estado físico te sentís como mucho más sexy, mucho más relajada, tranquila. No, siempre me sentí muy sexy, pero... Si querés llorar, llorá, si querés reír, reí, si querés seguir viéndonos, seguí viéndonos. Seguí, seguí, no cambies, no cambies. Y por ahora quédate que Versos está muy bueno. Gracias.